Y acto seguido, se dirige a nosotros el señor gobernador de la provincia de Santa Fe. ¡Escuchamos! Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿Una cadena? ¿Acá hay cadena provincial? ¿Sale el gobernador acá? ¿Para hablar el gobernador de la provincia? Pero yo tengo que firmar también yo las cosas, tengo que ver en el año. ¡Hola! Sí, hola. Hola. ¿Con quién? ¿Sí, quién habla? Juan. Juan. ¿Qué es Juan? Juan de las Escobas, señor. Yo soy en ordenanza acá en la Casa Gris. Perdón. Me encargo de la limpieza. Ordenanza. Sí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Creo que lo conozco. Alguna vez lo vi y yo trabajé ahí. ¿Usted es Juan? El de las Escobas. Claro, Juan de las Escobas, sí. Sí, bueno. Juan, escúcheme, yo soy conichera. Discúlpeme, pero me parece que... ¡Ah! ¡Ah! El gobernador de que tomaba el café con dos de azúcar. ¿Se acuerda? Sí, yo lo conocía a usted, pero escúcheme. Juan, no, no, yo le pido disculpas. Un gusto escucharlo, me alegra saber que está bien. Pero escúcheme, Juan. Estaba justo por hablar el gobernador de la provincia. Se interrumpió. No, le explico. A mí me pidieron que esté preparado porque en cualquier momento veo que acá con el tema de las internas están todos pidiendo licencia. Y como podría quedar todo acéfalo, y yo soy el que tiene más antigüedad acá en casa de gobierno, parece que voy a agarrar yo a la gobernación. ¿Cómo va a agarrar usted la gobernación? Porque no hay nadie, no hay nadie acá. Te va a poner un error, Juan. El que yo sabré con el señor Esperotti. Sí. Y me dijo que no me duerman los laureles, así que yo ya estoy pensando en tomar medidas. Discúlpeme. ¿Y eso qué sería? Para hacerme un traje, porque estar con el overol este no queda bien. Sí, no, pero... Y estar así, ¿no? Escúcheme. Con la magia de aceite. Usted se va a poner... Juan, usted está pensando en tomar el despacho de ahí del ala... Ya lo tomó, me parece. Ya estoy, yo ya estoy acá. Ya lo tomó. Yo ya estoy. ¿Usted está en el despacho, ¿dónde está el sillón del brigadier? Sí, acá... Después le mando una foto y tú y yo... Ahora estoy con las patas arriba de la mesa. ¡No! No, no, no. Que falta el respeto. Ah, porque no viene nadie, ¿no? Siéntese. No, siéntese. Si yo estaba pensando, con toda la experiencia que yo tengo en mi administración, podemos decir que yo le voy a pasar el trapo a los problemas, que me voy a encargar de hacer una buena limpieza de la provincia, porque además está todo como muy tenso acá dentro el tema. Todos sospechan de todo. ¿Cómo? Que todo el mundo sospecha de todo. Miren, le llevé un café a Perotti y hace tres días que tengo un secretario que me persigue para todas partes. ¿Por qué? Porque uno entiende cómo es la cosa, que... Y los ministros... Y los ministros... El mesillo ahora está cuando lo encontré adentro del bolso que yo traigo, revisándome me pareció un poco mucho. Ah, ¿lo encontró el asesor de Perotti en el bolso suyo? Revisando, revisando, a ver, porque cuando yo le di la cana, me agarró de los hombros. Escúchete lo que pasó. ¿Qué? Y mientras me llamarreaba y me preguntaba en los gritos, ¿y vos para qué jugás? 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 Y yo le digo, no sé, yo juego para el equipo de los casados, era porque yo estoy casado, no entendía ahí de qué me trataba. Y me decía, necesito información, necesito información. Y le digo, bueno, escuchá la radio, qué sé yo, prendé el internet. Y bueno, ahí me entró a preguntar de todo, ¿por qué fuiste? ¿Cómo? No le escucho, no le entiendo. ¿Qué dice? Habla muy rápido. Me pidió el señor Coronado, me pidió un café. Sí. Y yo cuando salí, hace tres días que tengo un subsecretario. No, ya sé, ya lo escuché. Juan, ya lo escuché a eso, pero no le entiendo lo último que dijo. No, ya sabemos que lo persiguen y que le piden información, pero escúcheme. Me entró a preguntar, siempre sospechando, ¿no? Sí. Me decía, tengo que conseguir algún tipo de información importante. Sí, sí. Y cada tanto no estaba las cosas del cuadernito que tenía ahí. Sí. Y casi llora de alegría mientras consiguió la información, muy importante, que a Perotti le gusta con tres sobrecitos. De decorante. No ocupa azúcar. Y eso es que tiene que ver con... Escúlpeme, tiene que ver con el problema. Acá todos se sospechan de todo. Pero escúcheme, ¿cómo es que usted cae en el... Porque hay un montón de personas en el medio, hay personal administrativo... Porque yo soy el que tiene más antigüedad. Sí, bueno, pero nadie siquiera hace cargo. ¿Y usted sería cargo? No. No, la verdad que no. Yo creo que puedo recibir una sanción. A mí lo que más me preocupa es el tema del gabinete. ¿Cómo del gabinete? Del gabinete, ahí donde guardamos las pilchas. Porque alguien me lo hizo... Porque, o sea, yo guardo ahí las pilchas, una toallita, el jabón, el desodorante internacional y la colonia Oles Pise, que uso yo, ¿no? Antes, incluso, cuando tenía pelo, también guardaba el rollo ahí, ¿no? Y... Para mantener fijo el desgosto. Sí. ¿A mí qué me importa lo que tiene...? Escúcheme, Juan. ¿Qué me importa lo que tiene adentro del... Por favor, le pido, explíqueme qué carajo está haciendo... Bueno, no, yo le estoy diciendo... Me parece que no es bueno que usted comience la administración del gobernador de las escuelas pidiéndose de Panamí. No, 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 no es con usted, no, Juan. No, 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 Juan, no entiendo. Ahora no me va a decir que no hice nada como gobernador. No, no, no. Pero escúcheme, que gobernador, si usted no asumió la gobernación... Aprovechalo, aprovechalo y sacale data. No, pero escúcheme, sacale data. Juan, Juan, escúcheme. Podemos arreglar por privado algún tipo de pauta comercial. No, pero escúcheme, ¿quién está a cargo de publicidad de gobierno ahora? Eh, ahora, a ver, mirá. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es eso? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Roberto? ¿Quién es Roberto? ¿Roberto? ¿Cuánto cero querés? Esto se maneja aquí. No, 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 Juan, no, 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 espere, 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 no, 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 no. Es muy triste que esté gris, es muy triste que esté gris. ¿Qué color me gusta? Hagamos una compucha popular para ver a gente que decía, ¿qué color vamos a pintar de la casa gris? ¿Va a terminar sin... ¿Dónde está Perotti? ¿Dónde está... Juan, ¿dónde está Perotti? Ajá, es lo mismo que pregunto yo, ¿dónde está Perotti? No está Perotti. Nadie sabe. Acá no está, acá no está. Pero firmó la ley... No sabe, yo digo la gente acá de la administración, no se sabe si pidió la licencia, si no pidió licencia, si va a estar, si no va a estar. Lo que sí es que acá hay ciertas alas y ciertos despachos que se están viviendo en un clima muy cercho, ¿no? Sí. Incluso, bueno, se está razonando la hierba... No, no, ya llegaron a eso. Esto va a pasar a una cosa... Escúcheme, en todos los años que usted lleva, yo lo conozco usted, usted es el hombre de muchos... ¿Había visto una cosa parecida? No que yo recuerde así tan intensamente, pero bueno, es como son los tiempos que... Antes por ahí la cosa se decidía de otra manera, ahora... Como estamos en una época de supercomunicación, todo tiene que hacerse a la luz pública. Se ha sido bastante clara, Juan. Podrían elegirte, y por algo me nombraron gobernador... ¿Cómo lo nombró? ¿Quién lo nombró gobernador? No lo pueden nombrar gobernador, Juan. Él mismo, él mismo. Escúcheme. No, escúcheme, no lo pueden nombrar. Si no queda nadie, coño, ¿qué van a poner? Se autoproclamó, se autoproclamó. Yo sé que hay una laguna legal, pero debería... Ah, usted, por ejemplo, usted va en un colectivo, ¿no es cierto? Sí. Y por alguna razón el chofer no está más. Sí. ¿Cómo no está más el chofer? Se fue. Bueno, después de haber agarrado un paro cardíaco, una indisposición intestinal, cualquier cosa, ¿no? Se tomó licencia. Se tomó licencia porque quiere manejar otra cosa. Y entonces usted se dice, ay, no, yo no tengo carne de chofer. No, bueno, pero eso... No. No, no iba a ese punto. Digo, no, está bien la comparación, pero le pregunto, ¿debe haber algún ministro de gobierno? ¿Debe haber alguien ahí dando vueltas que quiera hacerse cargo o no están? No, se están espiando entre ellos. ¿Cómo se están espiando entre ellos? ¿Cómo es eso? Sí, porque uno dice, no, se van, lo puchan, le ponen el vasito en la puerta, a ver qué dicen, lo del otro lado hacen lo mismo. Y ahí son los pasillos, se van escuchando de despacho, de despacho, se van espiando así con la puerta entreabierta. Y usted, es más, usted pide un vaso de agua acá ahora en la Casa Cruz y no hay, pero los vasos los sacaron todos para escuchar. ¿Por las puertas? Claro, ponen el vaso en la puerta y la rejan en el vaso y ahí van a escucharnos. Es todo muy sospechoso. No, sí, ya, sí, claro, no es sospechoso, es un... Escúcheme, Juan, ¿hasta cuándo se queda a cargo usted del despacho del gobernador Rigo? Le pregunto porque quiero saber. Y probablemente hasta después de las generales. ¿Cómo hasta...? No, Juan, debe haber un error. No, no, debe haber un error porque me imagino que... No, un error no hubo, un montón de errores. Varios errores. Estamos hoy. No, pero no se ponga, no se ponga usted a criticar al gobierno ahora, digamos, ya... No, no, por favor, no. No voy a criticar a mi propio gobierno. Nada, lo que se ha dicho. Bueno, Juan, yo lo... Es viernes, yo sé que hasta ahora la Casa Gris se empieza a vaciar, se queda vacía. En esta oportunidad se vació antes. Se vació antes, sí. Porque a los viernes suele ser, hasta ahora se empieza a desaparecer todo el mundo, porque son los ministros Rosario, y desaparece todo el mundo. Es viernes, además. Digo, ¿se va a quedar ahí el fin de semana o usted también se va? No, 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 yo me quedo a cuidar el esfuerzo, porque vos viste cómo es eso, vos te levantás de la silla y viene cualquier telegir y se sienta ahí, y, 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 y... Ah, usted se queda en el esfuerzo. Yo todo el esfuerzo que he hecho en mi vida no lo voy a tirar por la bola. Cuídeme atrás de la Casa Gris que estaban robando últimamente ahí del estacionamiento. Sí, yo tomé la decisión, me voy a poner un bollero eléctrico. Un bollero eléctrico voy a poner para que no entren... Un bollero eléctrico, sí. A 2.20 directamente. A 2.20. Derecho, derecho. Bien. A otra cosa. O sea, digo, no sería la primer medida de gobierno que tome. Exactamente. Basta de medias tintas. Basta. Bien. Bien. Echemos las medias de otro color. Bueno. Va. Ok. Yo, a ver. Gracias por tanto. No quiero, no quiero, no me hagas, no me hagas cometer un error. Estoy hablando con Juan de las Escobas, el presunto... Juan de las Escobas. Gobernador. El presunto gobernador de la República. A cargo. ¿Por qué no lo llama el presidente? Ya que tiene el teléfono en el rojo, ¿por qué no lo llama el presidente de la nación y le pregunta qué hacer? ¿Se sentó? Se tomó un traguito. ¿Por qué? Pues... No sabe que así, se va a decir que toque el señor. Bueno. Listo. Juan, cuídese porque esto le puede costar el cargo. Es como... Es como... Llamarlo a contar para que se me le quita. ¡Ja! No, no. Ese chiste no va, Juan. Acá no. Ya está. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, gobernador. Sí. Bueno, cómo no. Comunicarme con mi ñate que tenga que hablar con... No, 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 no. Está el gobernador a cargo, Juan de las Escobas. Yo le digo una cosa. Sí. Si yo le saco dinero a viñate y no me voy nunca más de las cartas de la ley. Se dice que me lo merezco. ¿Me lo dice a mí? Sí, señor. Es una declaración pública. No estamos saliendo al aire. Sí, estamos... O sea, la primera declaración del gobernador es... Si yo le saco plata a viñate y no me voy nunca más de la gobernación. Sí, me lo merezco. Sí, claro. Sí, sinceridad. Gracias, Juan. Juan, por favor. Acá tenemos... Para convertir a esta provincia en una provincia pujante y bujante. Pujante. Sí. Bueno, bueno. Hasta luego, hasta luego. Un fernet. Traeme un fernet. ¿Cómo un fernet? Bueno, en casa de gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Vos lo conociste realmente a Juan? Sí, lo conozco cuando se coba así. De hecho, trabaja en el pasillo del fondo. Mira. En el pasillo, digamos, del fondo de Casa Gris. Nunca lo vi yo. Está atrás del ascensor. Ahí atrás del ascensor labura Juan. Un viejo... Un viejo, un hombre mayor, ya que debe tener 30 años. Pasan las gestiones y Juan queda. Sí, Juan y Tomasito Rodríguez son las dos personas con mayor antigüedad que están en Casa Gris.